Buenas noticias en Casa Celeste, Chico de Acosta no tiene ningún desgarro y podría estar en el partido del fin de semana, pero de quien si está confirmado su regreso es de Bruno Sabio. Probablemente Bruno Sabio llegue a este partido, que es lo que nosotros aspiramos, la confección del dibujo inicial táctico va a ser la misma, lo de Chico no es un desgarro, no se confirmó el desgarro, es una contractura, por suerte, así que bueno, está descartado eso. Pato es una lesión que ya había tenido. Los hinchas celestes aún deben esperar el estreno de Erwin Saavedra en las filas académicas. Con respecto a Erwin, estoy sorprendido por la evolución que ha tenido, ya comenzó ayer con el grupo a trabajar, ya mixto, no en todos los trabajos, pero mixto hoy hará de los tres trabajos que tenemos hoy, hará dos con el grupo. Así que bueno, el tiempo estipulado sigue siendo el mismo, yo creo que para esta semana no, pero para fines de la otra probablemente tenga la posibilidad de ya estar en el grupo de los convocados, ojalá. Tenemos mucha ilusión con eso. Falta muy poco para que Henry Vaca estampe la firma en el Club Celeste. Teigo Sports. Teigo Sports. Teigo Sports. Teigo Sports. Teigo Sports. Teigo Sports.